El alcalde de Abejorral, Julián Muñoz, y de Sonzón, Edwin Montes, se han unido en busca de que las entidades departamentales y nacionales intervengan la vía que comunica estos dos municipios. Según el alcalde de Abejorral, esta vía es trascendental para la futura producción de aguacate en la región. Hace 10 años ese corredor vial estaba prácticamente deshabitado, completamente. Hoy, al contrario, es la zona productiva más importante de Abejorral y es la zona donde más ciudadanos están regresando. ¿Por qué? Porque el cultivo de aguacate genera, entre otras dinámicas empresariales, una muy importante y es el empleo rural de calidad, estabilidad social, salario mínimo completo, prestaciones sociales. Nosotros ya estamos, digamos, de alguna manera repoblando ese núcleo zonal, esas veredas, con las empresas de producción de aguacate, pero las vías siguen siendo las mismas de hace 210 años. Por eso el llamado que le hicimos a la gobernación de Antioquia es para que en esa jornada de acuerdos que acabamos de firmar quedó priorizada la vía de Abejorral-La Morelia-Sonzón. Son cerca de 28 kilómetros, necesitamos que sea una realidad y que le demos mejores condiciones para que los carros que transportan la producción tengan también una alternativa y no tengan que venir únicamente hasta Sonzón, descargar y que de aquí se vaya al recorrido que se hace, sino que se piense también en que la producción de Sonzón llegue hasta Abejorral y de Abejorral llegue a La Pintada. Para Edwin Monte, Sonzón se ha convertido en epicentro de la región y de ahí la importancia de estar conectados con buenas vías. En Sonzón como núcleo de desarrollo de toda una zona, que es la zona del suroriente antioqueño e inclusive de parte del norte de Caldas y parte del oriente de Caldas y que a todos nos unen varias situaciones o varias actividades como lo agropecuario, como lo turístico y que por supuesto aquí como región se le hace mucha más fuerza a esas inversiones que tanto se necesitan. Finalmente, si somos varios alcaldes o si son varias alcaldías las que le hacen fuerza a una obra necesaria, pues va a ser más probable que desde la gobernación la apoyen económicamente. Entonces por eso la importancia y seguimos pensando en región, de hecho pues venimos trabajando también muy de la mano con municipios del norte de Caldas para también favorecer esa ruta que nos pueda comunicar de manera más eficiente con la pintada y poder sacar los productos de tipo de exportación más rápidamente. Que hay que hacerle seguimiento y estar de manera permanente como alcaldes, pues allá preguntando para que eso se haga en la medida de lo posible porque se necesita. Y necesitamos y hay que buscar que entonces esto realmente se materialice. Por ahora una intervención en esta vía se ve lejana y mucho más la pavimentación por completo de la misma. Según los alcaldes están realizando las gestiones pertinentes para que sea posible.